El stand. Cuando intenté evitar que me atacara, me detuvo con ese poder. Yo no podía tocarlo y el maldito no aceptó jugar un juego de cartas para niños. ¡Estaba loco! Pero pude utilizar los poderes de mi artículo del milenio para materializar a mi mago oscuro. Él creyó que era un stand y me forzó a estar en su bando. Hola amigos diatores, ¿cómo están? Espero que se encuentre bien y sufre bien. Jugando Super Mario Run. Acomiñame, juega por favor. Los mortales son tan repugnantes. Espera Black. Incultar no muertos. Las algas que se usaron para crear el rompecabezas del milenio. Ah, si yo tengo mi tabla de boleto, veamos. ¿Los demás amigos del milenio por favor? Quisiera quitarme ese peso de encima. Lo que hizo mi padre fue terrible. Claro, creo que no mejor. Las creaciones de los mortales son muy básicas. Con más poderes de la machine, puedo replicarla fácilmente. Materializar el alma de la máquina. Sí, sí. ¿Este? ¿Cómo te tuviste a contar? Ahora mismo tienes una fuerza casi comparable a la mía. Sí, pero yo nací siendo un dios. Un Kanyosama que superó cualquier Kanyoshin. Posee millones de años de existencia, conocimiento y técnicas. Con más poderes de la máquina. Tú ser la fuerza tan queatz. Lo haremos. Bueno, la máquina que somos plataformas. C pasa. Tiene una bateria. Tiene una bateria. Uy, ¿qué haces? ¡Listo! ¡Listo! ¡Au convención! ¿Estás confiando? Quizás te guste más, ¿no? Aquí, aquí, aquí Si, ya sabía Aquí, ay, sube casi No, 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 no Amo, no, 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 no ¿Qué pasa? ¡Otra vez! Cuidado, 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 cuidado Eso me... Eso, eso Eso Bueno, al menos no lo intenté Oye, ahorita ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ok capítulos ¡Ah! 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 ¡Estoy atingiendo por el gran amor, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!! y ok